¡Aplausos! Es una oportunidad para, la verdad, cargarnos de energía, divertirnos y para desintoxicarnos, no para lo contrario. Y para ejemplificar, tenemos aquí cinco puestos con comidas de diferentes celebraciones. Vamos a ver la primera, Pepe. Jeff, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, hace 10 años que llegué a esta tierra, realmente entendí lo que es una piñata solamente cuando llegué aquí. Que empezó una maravilla, ¿no? Qué maravillas y todo esto. Pero tenemos varias opciones de piñatas, ¿no? La opción saludable y la no tan saludable. La opción saludable sería como la tradicional, con tejocote, con gajos de lima, de mandarinas también. Podemos usar frutos rojos. En este caso tenemos aquí un poco de arándanos. Podemos hacer unas bolsitas con arándanos y también... A lo de, dale, 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 llevarte. Ponerlo, ponerlo dentro y romper y que salga la bolsita por una cuestión de higiene también, ¿no? ¿Sabes que también para qué sirven los tejocotes? ¿Para qué? Para la guerra de tejocote. Este que hacíamos tradicionalmente. Eso no lo conocía, pero bueno, lo voy a... No lo repitan en sus casas, por favor. Bueno, ahora tenemos aquí el ponche. Tengo una opción muy buena del ponche. Busquemos la fruta de extracción de ese momento, que esté súper madura, y luego colamos por un lado, escurrimos y dejamos solamente el jugo. ¿Qué te parece? De esta forma no vamos a estar metiéndole tanta azúcar a nuestro cuerpo. Oye, dime una cosa. ¿Cómo saber cuando una fruta ya está lista para el ponche? Bueno, para el ponche, si usamos las guayabas, es muy simple. Cuando la guayaba ya desprende todo su aroma intensamente y tiene esa consistencia medio blanda, ya es el punto. Muy dura no nos va a servir. Luego las piñas, si usamos piñas, a mí me gusta con piña el ponche, no sé ustedes, pero cuando sacamos de la piña la varita de arriba simplemente de toda esa mata, ahorita lo vamos a ver, se desprende solito, ya está en su punto caramelo de piña. A mí me tocó la Navidad, es la mejor época del año, a mí me encanta toda la comida y la verdad ve que hermoso mi puesto. Está buenísimo. Este es más bonito. Oye, aquí tenemos tantita pierna, tenemos pasta y tenemos puré de papa. Pues en la Navidad también es el momento donde más le entramos al come y come, ¿no? Y luego el arrepentimiento. Sí, entonces lo que tenemos que hacer es, siempre recomiendo empezar, si vamos a comer proteínas, proteínas derivadas de los animales, en este caso aquí que tenemos pierna, tratemos de cocer o de comer proteínas que sean mucho más magra, como el pavo o como el pollo. Que aparte son más ligeras de digerir. Muy fácil y aparte de no combinar con purés o con papas o con pastas. En este caso tenemos unas opciones saludables buenísimas aquí, que es con pavo al horno, perdón, y con pollo también, y con arroz integral. Si vamos a consumir proteínas, meterle algún cereal integral. Eso va a ayudar a tener mejor digestión, incorporando un poco más de fibra. Y se ve buenísima. Bueno, y las pastas, que no podemos dejar de comer pasta seguramente. Entonces, lo que hacemos es equilibrar, poner un 50% de pasta y un 50% de vegetales, como apio, jitomates y más hierba para dar sabor. Brócoli puede ser también, y en este caso estoy reemplazando un poco de yogur con chipotle para no ponerle crema. Riquísimo. Y bueno, y el betabel adorado, que lo podemos usar también, el betabel asado, es buenísimo. Tienen que, es cuestión de cambiar un poquito el chip y es sabroso igual. Y tener oportunidades y variedad, ¿no? Riquísimo. Bueno, me paso para aquí, a ver, ¿qué? Aquí, mi querido chef, tenemos la clásica rosca de Reyes con su chocolate. Híjole, la rosca. ¿A todos les gusta la rosca? Sí, no. No hay de otra. En realidad es la rosca, no es la rosca. Pues aquí no hay forma de competir con la rosca, en realidad, porque la rosca es sabrosísima, es una tradición que se quiere tanto en esta tierra, que en realidad tenemos que ver la forma de no consumir la rosca con tantos ingredientes, ¿sí? Hay unas que le ponen nata, obviamente tienen mucho mayor calorías. El chocolate. El chocolate, que recuerden que el chocolate es una combinación de, bueno, recuerden y si no se los cuento, es una combinación de cacao con azúcares y con materia grasa, que por lo general no se usa una materia grasa muy buena para ello. No muy buena. Entonces, por lo general son aceites hidrogenados que no son los más recomendables. Entonces, bueno, y una opción saludable de un chocolate es usar amaranto. Simplemente, como hacemos el chocolate, vamos a conseguir un chocolate que sea 70% cacao, ponemos amaranto con un poco de agua y que caliente y bueno, es buenísimo. ¿Y qué le añade el amaranto, chef? El amaranto le va a añadir un chorro de aminoácidos y en lo que tenemos en la misma proporción de leche de vaca, si ponemos la misma proporción de leche de amaranto, tenemos el doble de calcio. Sirve mucho para el desarrollo también, para crecer. Nos ayuda a asimilar mucho mejor el calcio también. Y quizá porciones más chicas de rosca, ¿no? Las porciones más chicas y eso, recuerden que una porción grande son más de 400 calorías. Yo que voy al gimnasio y camino 45 minutos y con la lengua así de fuera, en realidad en 45 minutos quemo 300 calorías. Así que imagínense, si se sirven una gran porción, van a tener que caminar de aquí a Cuernavaca, casi. Así que no nos conviene. Recuerden, nada en exceso, porciones adecuadas. Muy bien. Ay, gracias, este es mi premio. Y aquí... Bienvenido al puesto del Día de la Candelaria, que son todos los muñequitos que salieron allá, los tenemos que pagar acá a base de tamales. ¿Cómo ves? Bueno, los tamales son una gran delicia. Eso no podemos... No, no, no hay tamales. Lleve sus tamalitos. Pues yo recomiendo mucho para los tamales, en el momento que en sus casas están preparando los tamales y los están cociendo, tratar de que sean un poco más esponjosos. ¿Pero cómo le hacen para que se haga más esponjoso? ¿Qué receta les puedes dar a las señoras? Truco de cocina, que me lo heredaron en Tepoztlán, es poner las hojas del tomate, ¿sí? Ponemos unas cuatro hojas de tomates en medio litro de agua a hervir. Y al momento que estamos batiendo la masa, le ponemos un poco de eso. ¿Ven? Entonces, de esta forma lo hacemos como un atole simple con agua y al final, cuando bajó la temperatura, lo ponemos en la licuadora, lo licuamos y le incorporamos un poco de fresa. En este caso, es de fresas súper maduras. Cuando bajó la temperatura, que tiene la fresa ya licuada en sí, ahí si necesitamos endulzar un poco más, vamos a usar un poco de miel o miel de agave o miel de abeja. Súper. Pero tibio, siempre tibio, porque a más de 40 grados se desnaturaliza la miel. Danos más ideas de sabor, además de fresa. Puede ser de plátano, puede ser de piña, puede ser de manzana verde, para quien se anime a esos sabores un poco aciditos. Excelente, excelentes opciones. Uy, qué rico, pero mira, me voy de aquí porque ya le voy a entrar a un tamal en cualquier momento. Quiero decir que los tamales no les gana nada. Demasiada tentación, pero por último vamos a las fiestas mexicanas. Aquí hay pozoles y sope. A ver, dame opciones, chef. Pues las opciones. En los sopes, aquí hay una opción de sopes un poco más saludables, que es simplemente cortar el nopal en forma de sope, hacerlo al comal y podemos preparar aparte en un bowl jitomate con chile guajillo. También podemos comprar, si necesitan algo de proteína animal y que les gusta el saborcito de tocino, ya hay en cualquier supermercado o mercado tocinos de pavo, que tienen menos concentración de grasa y de sodio. Y simplemente los cortamos, los fileteamos y los mezclamos. Mira qué fácil de esta forma. ¿Y para el pozole? Híjoles, el pozole. Bueno, el pozole, empecemos a servirnos porciones un poco más, digamos, escuetas, un poco más pequeñas, pero pongámosles mucho de la jardinera, mucho verde, mucho nabo. Se están riendo ahí en el público. ¿No me creen? Sí, pueden hacerlo. Entonces, y si quieres, pero te sirves una vez, no dos veces. Seguro que el pozole que comimos en la, no sé, en la casa de la tía, seguro que al día, los dos días siguientes vamos a comer pozole a otra casa. Entonces, hay que guardar, ¿no? Un poquito para no... Reserva. Reserva. Y luego, bueno, podemos hacer pozole de pollo también, que es carne mucho más magra, o de champiñones para nuestros amigos vegetarianos que están creciendo mucho aquí en México, la comunidad de vegetarianos. Oye, y tú que eres ya un argentino mexicano, ¿también sabes hacer estas chalupitas? Sí, chalupitas. Esta es una versión de chalupitas que las bauticé, chalupitas zen, porque en realidad, bueno, es una combinación... Déjame decirte que uso mucho de chía, que la chía tiene mucha concentración de omega-3, de ácidos omega-3, que siempre dicen, el omega-3 podemos rescatarlo del salmón, pero la chía tiene un chorro. Aparte ayuda que cuando consumimos carbohidratos, las harinas que comemos, al combinarlos con chía, la chía va a hacer que quede mucho más tiempo como carbohidrato en nuestro cuerpo y tengamos así ese shot de energía y no se transforme rápidamente en azúcar, que el azúcar se transforma en grasa. Nadie quiere grasa. Muchas gracias. No se vayan.